No sé qué sucedió, tanto tiempo perdido sin podernos ver. Estaba bien, los busqué, sin mi disco de ti yo aún me quedé. No sé qué deseo, no lo sé, por lo visto nunca lo voy a entender, averigüé en qué oye, los canales no me ayudan, quiero aprender. Una cosa peligrosa lleva a otra, ya no quiero saber. Menos mal que pude escoger. Siempre supe que había que hacerte. No sé qué deseo, no sé qué deseo, no sé qué deseo. Y debajo del suelo me oculté. Ese lugar trae a placer, espero que ya sea tiempo de volver. Una cosa peligrosa lleva a otra, ya no quiero saber. Menos mal que pude escoger. Siempre supe que había que ser. No sé qué deseo, no sé qué deseo. Limitado por años, el robador está lo que escondí